Buenos días viajeros, estoy en Quernabé hoy, es un pueblito a 30 kilómetros de Vilnos. Este pueblo es famoso por su conjunto arqueológico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un pueblo chiquitico, nada más habrán unos 300 habitantes. Llegamos hasta acá con un minibus que lo pueden agarrar en la estación, dice dirección Quernabé o Chirvintosh. El trayecto demora unos 50 minutos, el precio son 2 euros y piquito, pero si tienen carnet de estudiantes, cuesta la mitad. No tengo ni idea si aquí se paga entrada por entrada al complejo porque había como una pequeña oficinita, estaba totalmente vacía, ni siquiera tiene horario de apertura, no dice nada. Aquí no hay nadie, así que nosotros pasamos a falta de información. Quernabé ha sido poblado muy antiguamente desde la era palolítica y en la edad media incluso llegó a ser la capital del gran ducado de Lituania. El problema vino más adelante por ahí por el siglo XIV cuando fue invadida por los caballeros teutónicos que avanzaron prácticamente con todo el pueblo, lo quemaron todo y no se volvió a reconstruir. Los habitantes que quedaron se fueron a vivir a las colinas y después de eso digamos que se fue formando como una especie de fango en el valle que fue lo que preservó durante mucho tiempo los restos arqueológicos que ahora se han ido encontrando y que poco a poco se han ido excavando. Lituania es un país de colinas fortificadas, es decir, colinas naturales sobre las cuales se construía con fines defensivos. Se calcula que hay alrededor de unas mil en el país y cinco de ellas están aquí en Quernabé. Este es el cementerio más antiguo de Quernabé y cada una de estas piedras que están esparcidas por acá marca el lugar de entierro de algunas de las personas que vivieron en Quernabé en el primer milenio antes de Cristo. Empiezo a dudar de la gratuitidad de la entrada porque incluso hay como un museo aquí al aire libre que es una reconstrucción de las casas en el siglo XIII y XIV además de que hay cámaras, o sea que creo que esto no es gratuito. Pues sí, aunque parezca extraño pero es cierto, no se cobra entrada, aquí acabamos de volver a pasar y allí no hay absolutamente nadie. Así que gratis, patrimonio de la humanidad gratis, muy difícil de conseguir esto. Ya me informé un poco, la entrada al sitio donde estuvimos definitivamente es gratis, solo se paga si quieren visitar este, el museo arqueológico, vale nada más dos euros la entrada, yo no la voy a visitar porque ya estoy un poco cansado y tengo mucha hambre. Vamos a buscar el bus y nos vamos de regreso a Vilnus y de ahí ya les tengo otra sorpresita. Viajeros, les dije que les tenía una sorpresa y esta es Bienvenidos a Tracay, detrás mío el castillo de Tracay. Toda esta área es un parque nacional y está en la lista tentativa del Unesco para pasar a formar parte del patrimonio de la humanidad. Este castillo tiene una curiosidad y es que es el único en toda Europa del Este que ha sido construido sobre una isla. El castillo fue construido. En el siglo XIV por el duque Vitautas, luego el duque murió aquí en el castillo, estuvo un tiempo sin utilizarse y posteriormente en 1900 y pico, no recuerdo la fecha, comenzó a usarse como museo y es lo que hay ahora adentro. La entrada al castillo vale 7 euros que incluye lo que sería el billete para el museo y una feria medieval que no sé si la hay hoy por ser sábado o si la hay siempre. Dentro de la feria medieval es lo típico, pueden tomar mucha cerveza, comer carne, ver peleas con espadas. Yo no voy a pasar porque no es nada nuevo para mí, pero ya saben lo que hay aquí dentro si quieren venir. Oigan, este lugar me está gustando mucho. Yo no soy persona de lagos porque no estoy acostumbrado a los lagos, yo soy más de mar y para mí esto es algo un poco nuevo. Este lugar es un lugar de veraneo, la verdad por excelencia, aquí vienen muchas parejas, muchas familias. Las opciones de alojamiento son muchísimas, aquí pueden alquilar botes de pedales, alquilar paseos en botes más grandes, pueden hacer muchísimas actividades. Y el ambiente la verdad es que es muy relajado, se siente tranquilo. Vengan porque se lo van a pasar muy bien. ¡Gracias!